La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha decidido volver a las clases. Gran favor, gracias. Después de más de un mes de estar en paro, tapando vías en Michoacán, los de la Coordinadora regresan a clases bajo protesta. Porque tienen que ver que les paguen los miles de millones que reclaman de parte del gobierno federal el de Michoacán y desde luego lo que corresponde a la Secretaría de Educación. ¿Y qué no se ponen a pensar en lo más elemental de un maestro? Dar clases a los niños que llevan más de un mes sin clases. ¿Qué preparación puede recibir un menor con más de 40 días sin escuela? Pero hay que agradecerles a los de la Coordinadora su patriótico y sobre todo, decidido apoyo a regresar a las aulas.